Bueno, el proyecto para este 2018, mi esposo nos va a regalar la personalidad jurídica, nos va a pagar la personalidad jurídica porque ya que no tenemos a nadie que nos apoye en esto, él va a ver si de a poco nos da el dinero para hacer la personalidad jurídica. También queremos traer una sala de quimioterapia por acá, que estamos desde el año pasado luchando para traerla, y un hogar, una asociación así, algo para traer, un psicólogo, porque todas las personas que tuvieron cáncer precisan un tratamiento o una ayuda psicológica. Además, estas personas también tienen costos, bueno, para hacer un seguimiento de la enfermedad o post-enfermedad, ¿no? Claro, y nomás que si tienen que hacerse la quimioterapia, que tienen que viajar a Melo, tienen que pagarse los pasajes, y solo nomás en ir en el ONU ya te hace mal, imaginarte con una quimio encima, entonces estaría bueno que se hiciera una sala de quimioterapia acá, y para poder también aportar a esas personas que no se sientan tan mal.